La Consejería de Educación y Deporte, a través del programa Impulsa, tiene previsto actuar en más de 500 centros docentes públicos del entorno socioeconómico vulnerable. Los colegios e institutos tienen hasta el próximo 25 de enero para sumarse al programa, cuya finalidad es paliar y prevenir el fracaso y el abandono escolar temprano del alumnado andaluz, así como favorecer el éxito educativo. La Consejería financiará los proyectos seleccionados con un máximo de 9.000 euros. Este programa estará integrado en el Plan Anual de Refuerzo Educativo, al igual que el Programa de Refuerzo Estival. En concreto, está dirigido a los alumnos y alumnas de quinto y sexto de primaria de educación secundaria obligatoria y bachillerato de zonas eraces. El programa Impulsa tiene como objetivo principal implantar medidas que contribuyan a la permanencia del alumnado en el sistema educativo, propiciar la inclusión educativa y social, mejorando así el clima de convivencia del centro y estimular en el alumnado el interés por la educación. Además, pretende desarrollar actuaciones que favorezcan la aplicación de metodologías activas y participativas que contribuyan al cambio en las prácticas docentes y que fomenten el desarrollo de las competencias clave del alumnado. En esta segunda convocatoria, el programa Impulsa se llevará a cabo a través de proyectos para la innovación educativa, con medidas innovadoras específicas y motivadoras para desarrollar métodos efectivos para fortalecer y reforzar las competencias clave, logrando de este modo una mejora dirigida al éxito educativo del alumnado y proporcionar, al mismo en riesgo de abandono escolar, metodologías variadas, activas, colaborativas que desarrollen las competencias del siglo XXI, preferentemente mediante la creación de estrategias y actividades basadas en el ámbito CTIM, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Además, se pretende promover la creación de mensajes audiovisuales por parte del alumnado, potenciando el uso del lenguaje audiovisual como recurso y estrategia educativa de los centros.